Personalizar un grupo no sólo hace referencia a los ajustes que podemos encontrar en la plataforma de Smile and Learn, también podemos añadir un criterio de restricción de contenidos que nos va a permitir que durante un intervalo de tiempo y también un intervalo de días nuestros alumnos sólo tengan la posibilidad de entrar a las rutas de aprendizaje de manera que controlamos el contenido que se va a realizar por parte de nuestros alumnos. También podemos limitar las fechas que queremos que dure este criterio de restricción.